El día de hoy los familiares de las personas desaparecidas en las embarcaciones Yonaidi, José y Ana María que zarparon el 23 de abril y 16 de mayo de 2019 respectivamente desde el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago sostuvieron una reunión el día de hoy con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional pues aseguran que al cumplirse casi 10 meses de este hecho aún no tienen respuesta del paradero de sus familiares. Pusimos denuncia, mi persona puso denuncia ante la Fiscalía, ante la INEA, allá en Guiria Vine a Caracas, puse denuncia también y hasta ahora no he visto nada de nada, ninguna información. ¿Qué sucede cuando vinimos aquí a Caracas el mes de noviembre, el 12? Nos damos cuenta que en los expedientes del Ministerio Público no aparecen nuestros hijos desaparecidos ni de alerta amarilla desaparecidos en la Interpol ni alertas rojas para los que están implicados en ese caso que andan huyendo ¿verdad? En mi caso la persona que tenía mi hija solo tienen a los rescatados y a las fallecidas porque las muchachas que fueron rescatadas fueron niñas de 12 y 13 años niñas que yo cuando las vi en Fiscalía, o sea, unas niñas delgaditas que ellos no tenían o sea, unas niñas fueron las que ellos dejaron aparte del capitán aparte de la otra persona que estaba el otro señor, este, no me acuerdo cómo se llama aparte de esos señores niñas, las que allí y las que rescataron ahogadas aunque su madre manifiesta que esa niña no fue ahogada por cuenta propia sino que la que la ahogaron porque conocía al capitán y conocía lo que allí estaba sucediendo se percata de lo que allí está sucediendo e inclusive hay una de las sobrevivientes que ella, nosotros le enseñamos fotos y alguna de las muchachas yo le enseñé fotos de mi hija y ella me dice que sí que allí iba mi hija inclusive se había sentado al frente de ella ojo, no sé cómo la reconoce en el sentido si está en el mar oscuro ¿verdad? inclusive muchas personas las catalogaron como locas porque como ella va a estar hablando cosas que no sé qué ella dice que sí que mi hija iba sentada al frente de ella y antes de montarla en la embarcación ella manifiesta de que ellas lloraban mucho y había unas que decían que no me quiero ir y la montaron a juro en la embarcación son testimonios que ellas dan ¿me entiendes? y mira, definitivamente yo, Ana Arias, con responsabilidad hablo que allí sucedió tráfico de personas trata de blanca nosotros hemos venido haciendo esa denuncia desde hace muchísimo tiempo la fiscalía empezó una investigación nos llamaban, nos emocionaban que estaban investigando aquí tengo los documentos las pocas actuaciones que hicimos en fiscalía porque a pesar de que la doctora Unilde López tenía mucha voluntad de cooperar con el caso recibía órdenes y todo quedaba paralizado de quien, no sé el fiscal Zambrano que nombró la señora hace rato del estado Sucre el fiscal superior fue nulo en todo esto por lo menos en el caso de Ana María no participó no dio la cara no nos hizo caso no nos ayudó no hizo nada y si lo hizo no nos lo hizo saber esto es de fiscalía recibió en fiscalía arriba a nosotros no se nos prestó ayuda pero cuando en un momento cuando mataron por allá un teniente y el segundo comandante de la costa de la zona porque le quitaron dos carlánicos de estas dos armamentos o dos far ahí se movió el SEBIN el FAES el ICPC guardia ahí se movió todo por recuperar dos armamentos y aquí estamos hablando del bote de Yonalí y el bote de Ana María pero los que no se han nombrado pasa de 180 personas desaparecidas que no se nombran porque no se les da importancia estos se empiezan a nombrar y dicen que se ahogaron se ahogaron no aparece cuerpo no aparece ningún rastro que digan que están ahogados no aparece ni evidencia de un zapato un pedazo de ropa un pedazo de piel no aparece nada ni siquiera el bote lo que decía hace rato el caballero acá que si sacrifican si lo sacrifican porque por una persona que está en el agua y pueden recoger dos y dejar esta que está la sacrifican porque se llevan esa y es más productivo irse más rápido llevándose a esa persona pero lo cierto es que nosotros necesitamos y pedimos y estamos en el derecho de exigirle a todas las autoridades que intervengan aquí porque ya ya es mira ya es es una negligencia total que tienen solicitan solicitan a las autoridades nacionales e internacionales poner más atención en este caso hasta dar con el paradero de estos al menos 70 ciudadanos esta es la esta es la